La Municipalidad Distrital de Marcona, comprometida con nuestros niños, jóvenes y adultos. En estas fiestas navideñas estaremos con ellos, en la entrega de regalos y chocolatadas que se vienen realizando de manera descentralizada en los asentamientos humanos y pueblos jóvenes de nuestra localidad. Lunes 17, Rutas del Sol, La Esmeralda, Nuevo Amanecer, San Pedro, Martes 18, Villahermosa, San Juan Bautista, Micaela Bastidas. Miércoles 19, Miramar, Víctor Raúl, Bellavista y La Paradita, Jueves 20, 28 de Julio, Tupac Amaru Comité 1 y Justo Pastor, Tupac Amaru Comité 2, 4 y Los Roble. ¡Feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo 2013! Les desea la Municipalidad Distrital de Marcona.